Apocalipsis Apocalipsis 1 Apocalipsis 1 una revelación de Jesucristo, se la concedió Dios para manifestar a sus siervos, lo que ha de suceder, pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, 2, el cual ha atestiguado, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio, 3 dichoso el que lea, y los que escuchen las palabras de esta profecía, y guarden lo escrito en ella. Porque el tiempo, está cerca, 4 Juan, a las siete iglesias de Asia. Gracias y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono, 5 y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha alabado con su sangre de nuestros pecados 6 y ha hecho, de nosotros, un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 7 Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta, los que le traspasaron, y, por él harán duelo todas las razas, de la tierra. Sí, amén. 8 Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso, 9 Yo Juan, vuestro hermano, y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia, en Jesús. Yo me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Diez caí en éxtasis el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía. 11 Lo que veas escríbelo en un libro, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. 12 Me volví a ver, qué voz, era la que me hablaba, y al volverme, vi siete candeleros de oro, 13 y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al tallo con un, ceñidor de oro. 14 Su cabeza y sus cabellos, eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como, llama de, fuego. 15 Sus pies, parecían de metal, precioso atrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. 16 Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro, como el sol cuando brilla con toda su fuerza. 17 Cuando lo vi, caía a sus pies como muerto, él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo, el primero y el último. 18 El que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 19 Escribe, pues, lo que has visto, lo que ya es y, lo que va a suceder, más tarde. 20 La explicación del misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro, es esta, las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros, son las siete iglesias. Apocalipsis 2 1 Al ángel de la iglesia de Efeso, escribe, esto dice el que tiene, las siete estrellas en su mano derecha, el que camina entre los siete candeleros de oro. 2 Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, y que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman, apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. 3 Tienes paciencia, y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. 4 Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. 5 Date cuenta, pues, de donde has caído, arrepiéntete, y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti, y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. 6 Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. 7 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor, le daré a comer, del árbol de la vida, que está en el paraíso, de Dios. 8 Al ángel de la iglesia de Esmirno escribe, esto dice. El primero y el último, el que estuvo muerto, y revivió. 9 Conozco tu tribulación y tu pobreza, guión, aunque eres rico, guión, y las calumnias de los que se llaman judíos, sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás. 10 No temas por lo que vas a sufrir, el diablo, va a meter a algunos de vosotros, en la cárcel, para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de. 10 Días, mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. 11 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor, no sufrirá daño de la muerte segunda. 12 Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, esto dice el que tiene, la espada aguda de dos filos. 13 Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre, y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. 14 Pero tengo, alguna cosa contra ti, mantienes. Hay algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos, y fornicaran. 15 Así tú también mantienes. Algunos que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. 16 Arrepiéntete, pues, si no, iré pronto donde ti, y lucharé contra esos con la espada de mi boca. 17 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré mana escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita, un nombre nuevo, que nadie conoce, sino el que lo recibe. 18 Escribe al ángel de la iglesia de Teatira, esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. 19 Conozco tu conducta, tu calidad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia. Tus obras últimas sobrepujan a las primeras. 20 Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama, profetiza y está enseñando, y engañando a mis siervos para que forniquen, y coman carne inmolada a los ídolos. 21 Le he dado tiempo, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22 Mira, a ella voy a arrojarla al hecho del dolor, y a los que adulteran con ella, a una gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. 23 Y a sus hijos, los voy a herir de muerte, así sabrán todas las iglesias, que yo soy, el que sondea los riñones y los corazones, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. 24 Pero a vosotros, a los demás de Teatira, que no compartís esa doctrina, que no conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, os digo, no os impongo ninguna otra carga. 25 Solo, que mantengáis firmemente hasta mi vuelta, lo que ya tenéis. 26 Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré, poder sobre, las naciones. 27 Las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. 28 Yo también lo he recibido de mi padre, y le daré el lucero del alba. 29 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias. Apocalipsis 3 1 Al ángel de la iglesia de Sardes escribe, esto dice el que tiene, los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. 30 Conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. 31 Dos Ponte en vela, reanima, lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. 32 Tres Acuérdate, por tanto, de como recibiste, y oíste mi palabra, guárdala, y arrepiéntete. 33 Porque, si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora, vendré sobre ti. 34 4 Tienes no obstante en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. 35 Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. 35 5 El vencedor, será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por el delante de mi padre y de sus ángeles. 36 6 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias. 37 7 Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo. 38 8 El veraz, el que, tiene la llave de David. 39 Si él abre, nadie puede cerrar, si él cierra, nadie puede abrir. 40 8 Conozco tu conducta, mira, que ha abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra, y no has venegado de mi nombre. 41 9 Mira que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos, y no lo son sino que mienten. 41 10 Yo haré que, vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan, que yo te he amado. 42 10 Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. 43 11 Vengo pronto, mantén con firmeza, lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. 44 12 Al vencedor, le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más, y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi, nombre nuevo. 43 13 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias. 44 14 Al ángel de la iglesia de la odisea escribe, así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. 45 15 Conozco tu conducta, no eres, mi frío, mi caliente, ojalá fueras frío o caliente. 46 16 Ahora bien, puesto que eres tibio, y no frío, mi caliente, voy a vomitarte de mi boca. 47 17 Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. 48 18 Te aconsejo, que me compres oro atrisolado, al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras, y no que dé al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. 49 Yo a los que amo, los reprendo y corrijo, sé, pues, ferviente, y arrepiéntete. 20 Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y me abre la puerta, 20 Entraré en su casa, y cenaré con él y él conmigo. 21 Al vencedor, le concederé sentarse conmigo, en mi trono, como yo también vencí, y me senté con mi padre en su trono. 22 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias. Apocalipsis 4 1 Después tuve una visión. He aquí que una puerta, estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía, sube acá, que te voy a enseñar, lo que ha de suceder, después. 2 Al instante caí en éstasis. Viernes que un trono, estaba erigido en el cielo, y, uno sentado en el trono. 3 El que estaba sentado, era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. 4 Viernes 24 tronos, alrededor del trono, y sentados en los tronos, a 24 ancianos con vestiduras blancas, y coronas de oro sobre sus cabezas. 5 Del trono, salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden, 7 antorchas de fuego. Que son los 7 espíritus de Dios. 6 Delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal. En medio, del trono, y en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. 7 El primer viviente, como un león. El segundo viviente, como un ovillo. El tercer viviente, tiene, un rostro como de hombre. El cuarto viviente, es como, un águila, en vuelo. 8 Los cuatro vivientes tienen, cada uno 6 alas, están, llenos de ojos todo alrededor, y por dentro, y repiten sin descanso día y noche, Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso. Aquel que era, que sí que va a venir. 9 Y cada vez que los vivientes, dan gloria, honor y acción de gracias, al que está sentado en el trono y, vive por los siglos de los siglos. 10 Los veinticuatro ancianos, se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que, vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono, diciendo, 11 Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad, no existía y fue creado. 11 Apocalipsis 5 Un viernes, también en la mano derecha, del que está sentado en el trono, un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con siete sellos, 12 Y vía un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? 13 Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro, ni de leerlo. 14 Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado, a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo. 15 Pero uno de los ancianos, me dice, No llores, mira, ha triunfado, el león, de la tribu, de Judá, el retoño, de David, él podrá abrir el libro y sus siete sellos. 16 Entonces vi, de pie, en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos, un cordero, como degollado, tenía siete cuernos y, siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. 17 Y se acercó, y tomó el libro de la mano derecha, del que está sentado en el trono. 18 Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero. 18 Tenía cada uno una cítara, y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. 19 Y cantan un cántico nuevo, diciendo, «Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado, y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. 10 Y has hecho de ellos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra». 11 Y en la visión hoy la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número, era, miríadas de miríadas y millares de millares. 12 Y decían con fuerte voz, «Digno, es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 13 Y toda criatura, del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, hoy que respondían, al que está sentado en el trono y al cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos». 14 Y los cuatro vivientes, decían, «Amén», y los ancianos, se postraron para adorar. Apocalipsis 6 1 Y seguí, viendo, cuando el cordero, abrió el primero de los siete sellos, oí al primero de los cuatro vivientes que decía con voz como de trueno, «Ven, dos, mire, y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona, y salió como vencedor, y para seguir venciendo, tres cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, «Ven, cuatro». Entonces salió otro caballo, rojo, al que lo montaba. Se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros, se le dio una espada grande, cinco cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, «Ven, mire entonces si había un caballo negro, el que lo montaba tenía en la mano una balanza, seis y oí, como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, un litro de trigo por denario, tres litros de cebada por un denario, pero no causes daño al aceite y al vino». 7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, «Ven, ocho». Mire entonces si había un caballo verdoso, el que lo montaba, se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. 9 Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. 10 Se pusieron a gritar con fuerte voz, «¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra?». 11 Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. 12 Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, 13, y las estrellas del cielo, cayeron sobre la tierra como la higuera, suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. 14 Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. 15 Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. 16 Y, dicen a los montes, y las peñas, caed sobre nosotros, y ocultadnos de la vista, del que está sentado en el trono y de la colera del cordero. 17 Porque ha llegado. El gran día de su colera y quién podrá sostenerse. Apocalipsis 7 1 Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie, en los cuatro extremos de la tierra, que sujetaban los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara el viento, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2 Luego vi a otro ángel que subía del oriente, y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra. Y al mar. 3 No causéis daño, ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, marquemos con el sello la frente, de los siervos de nuestro Dios. 4 Y hoy el número de los marcados con el sello. 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, 5 de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gá 12.000. 6 de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000. 7 de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Lebi 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000. 8 de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados, 9 después miré, y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos, y lenguas, de pie delante del trono y el cordero. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, 10 y gritan con fuerte voz, la salvación, es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del cordero. 11.000 y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios 12 diciendo, Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 13.000 y 1.000 de los ancianos, tomó la palabra, y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 14.000 y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. 15.000 y por esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono, extenderá su tienda sobre ellos. 16.000 y 2.000, ya no tendrán hambre, ni sed, ya nos les molestará el sol, ni bochorno alguno. 17.000 porque el cordero que está en medio del trono, los apacentará, y los guiará a los manantiales de las aguas, de la vida. Y Dios, enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 8.1 Cuando el cordero, abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como una media hora, dos viernes entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios, Les fueron entregadas siete trompetas, tres otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono, cuatro y por mano del ángel. Subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos, cinco y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra, seis, los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar, siete, tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra, la tercera parte de los árboles quedó abrasada, toda hierba verde quedó abrasada, ocho, tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña, ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, nueve, pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida, diez. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las manantiales de agua, once, la estrella, se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas, se convirtió en Ajenjo, y mucha gente, murió por las aguas, que se habían vuelto amargas, doce, tocó el cuarto ángel. Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, quedó en sombra la tercera parte de ellos, el día, perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche, trece y seguí viendo, oí un águila que volaba por lo alto, del cielo, y decía con fuerte voz. Ay 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 de los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles. ¿Qué van a tocar? Apocalipsis 9 1 Ni a la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevarán en la frente el sello de Dios, 5 se les dio poder, no para matarlos sino para atormentarlos durante cinco meses, el tormento que producen, es como el del escorpión cuando pica a alguien, 6 en aquellos días, buscarán, los hombres, la muerte y no la encontrarán, desearán morir y la muerte, huirá de ellos. 7 La apariencia de estas lancostas, era, parecida a caballos, preparados para la guerra, sobre sus cabezas, tenían como coronas que parecían de oro, sus rostros, eran como rostros humanos, 8 tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes, eran como de león, 9 tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como, el estrepito de carros, de muchos caballos, que corren al combate, 10 tienen colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas, el poder de causar daño a los hombres durante cinco meses, 11 tienen sobre, si, como rey, al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón, y en griego Apolión, 12, el primer haya pasado, mira que detrás vienen todavía otros dos, 13, toco el sexto ángel, entonces oí una voz que salía de los cuatro cuernos, del altar de oro, que está delante de Dios, 14, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Ufrates, 15 y fueron soltados, los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres, 16, el número de su tropa de caballería, era de 200 millones, pude oír su número, 17, así vi en la visión los caballos y a los quelos, montaban, tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre, las cabezas de los caballos como cabezas de león y de sus bocas salía fuego y humo y azufre, 18 y fue exterminada, la tercera parte de los hombres por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, 19 porque el poder de los caballos, está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño, 20 pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden, ver, ni oír, ni caminar, 21 no se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas, Apocalipsis 10 un viernes, también a otro ángel poderoso, que bajaba del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro, como el sol y sus piernas como columnas de fuego, 2 en su mano, tenía un librito abierto, puso el pie derecho sobre el mar, izquierdo sobre la tierra, 3 y gritó con fuerte voz, como ruge el león, y cuando gritó, 7 truenos, hicieron oír su fragor, 4 apenas hicieron oír su voz los 7 truenos, me disponía a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas, 5 entonces el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra, levantó al cielo su mano derecha, 6 y juró por el que vive por los siglos, de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra, y cuanto hay en ella, el mar, y cuanto hay en él, ya no habrá dilación, 7, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio, de Dios, según lo había anunciado como buena nueva, a sus siervos los profetas, 8 y la voz del cielo que yo había oído me habló, otra vez, y me dijo, vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, 9 fui donde el ángel, y le dije, que me diera el librito, y me dice, toma, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca, será dulce como la miel, 10 tomé el librito de la mano del ángel y, lo devoré, y fue mi boca dulce como la miel, pero, cuando lo comí, se me amargaron las entrañas, 11 entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, Apocalipsis 11 1 luego me fue dada, una caña de medir parecida a una vara, diciéndome, levántate, y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él, 2, el patio exterior del santuario, 3, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa 42 meses, 3 pero haré que mis dos testigos, profeticen durante, 1260 días, cubiertos de sallal, 4 ellos son, los dos olivos, y los dos candeleros, que están en pie delante del señor de la tierra, coma, 5 si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca, y devoraría sus enemigos, si alguien pretendería hacerles mal, así tendría que morir, 6 estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen, tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder de herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran, 7, pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo, les hará la guerra, los vencerá, y los matará, 8 y sus cadáveres, en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama, Sodoma o Egipto, allí donde también su señor, fue crucificado, 9 y gentes de los pueblos, razas, lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres 3 días y medio, no está permitido sepultar sus cadáveres, 10, los habitantes de la tierra, se alegran, y se regocijan por causa de ellos, y se intercambian regalos, porque estos dos profetas, habían atormentado a los habitantes de la tierra, 11 pero pasados los 3 días y medio, un aliento de vida, procedente de Dios, entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran espanto, se apoderó de quienes los contemplaban, 12 y entonces una fuerte voz, que les decía desde el cielo, subidaca, y subieron al cielo en la nube, a la vista de sus enemigos, 13 en aquella hora, se produjo un violento terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y con el terremoto, perecieron 7000 personas, los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al Dios del cielo, 14, el segundo haya pasado, mira que viene enseguida, el tercero, 15, tocó el séptimo ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos, 16 y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo, 17 te damos gracias, Señor Dios todopoderoso, aquel que si quiera, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado, 18, las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado tu cólera y el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, 19 y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos, y fragor, y truenos, y temblor de tierra y fuerte granizada, Apocalipsis 12 1, una gran señal, apareció en el cielo, una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, 2, está encinta, y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz, 3 y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, 4, su cola, arrastra la tercera parte de, las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra, el dragón, se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz, 5, la mujer, dio a luz un, hijo, varón, el que ha de, regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo, fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, 6 y la mujer, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada a 1260 días, 7 entonces se entabló, una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, combatieron con el dragón, también el dragón y sus ángeles combatieron, 8 pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos, 9 y fue arrojado, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, fueron arrojados con él, 10 y entonces una fuerte voz que decía en el cielo, ahora ya ha llegado, la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche, delante de nuestro Dios, 11 ellos lo vencieron gracias a la sangre del cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte, 12 por eso regocijaos, cielos y los que en ellos habitáis, hay de la tierra y del mar porque el diablo, ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo, 13 cuando el dragón, vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, 14 pero se le dieron a la mujer las dos alas, del águila grande, para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada, un tiempo y tiempos y medio tiempo, 15 entonces el dragón, vomitó de sus fauces, como un río de agua, detrás de la mujer, para arrastrarla con su corriente, 16 pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca, y tragó el río vomitado de las fauces del dragón, 17 entonces despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen, el testimonio de Jesús, 18 yo estaba en pie sobre la arena del mar, Apocalipsis 13 1 y vi, surgir del mar una bestia, que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos diez diademas, y en sus cabezas títulos, blasfemos, 2, la bestia que vi, se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, y las fauces como fauces, de león, y el dragón, le dio su poder, y su trono y gran poderío, 3, una de sus cabezas, parecía herida de muerte, pero su llaga mortal, se le curó, entonces la tierra entera, siguió maravillada a la bestia, 4 y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia?, ¿y quién puede luchar contra ella?, 5, le fue dada, una boca que profería grandezas, y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses, 6, y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo, 7, se le concedió, hacer la guerra a los santos y vencerlos, se le concedió poderío, sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, 8 y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del cordero degollado, 9, el que tenga oídos, oiga, 10, el que a la cárcel, a la cárcel, ha de ir, el que ha de morir a espada, a espada ha de morir, aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos, 11, viernes luego otra bestia que surgía de la tierra, y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente, 12, ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal, había sido curada, 13, realiza grandes señales, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, 14, y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió, 15, se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados, cuantos no adorarán la imagen de la bestia, 16, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, 17, y que nadie pueda comprar, nada, ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre, 18, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre, su cifra, es 666, Apocalipsis 14 nos seguí, mirando, y había un cordero, que estaba en pie sobre el monte Sion, y con el 144.000, que llevaban escrito en la frente, el nombre del cordero y el nombre de su padre, dos y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno, y el ruido que oía, era como de citaristas que, tocaran sus cítaras, 3, cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, fuera de los 144.000 rescatados de la tierra, 4 estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes, estos, siguen, al cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como, primicias para Dios, y para el cordero, 5 y, en su boca, no se encontró mentira, no tienen tacha, 6 luego vía otro ángel que volaba por lo alto, del cielo, y tenía una buena nueva eterna que anunciara a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, 7 decía con fuerte voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, adorad, al que hizo el cielo y la tierra, el mar, y los manantiales de agua, 8 y un segundo ángel, le siguió diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones en, vino del furor, 9, un tercer ángel le siguió, diciendo con fuerte voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, 10, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su cólera, será atormentado, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del cordero, 11 y, la humareda, de su tormento, se eleva por los siglos, de los siglos, no hay reposo, ni de día, ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta, la marca de su nombre, 12 aquí se requiere, la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, 13 luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor, desde ahora, si, guión, dice el espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan, 14 y seguí viendo, había, una nube, blanca, y sobre la nube, sentado, uno como hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoza afilada, 15 luego salió del santuario otro ángel, gritando con fuerte voz, al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz, y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, la mies, de la tierra, está madura, 16 y el que estaba sentado en la nube, metió su hoz en la tierra, y se quedó cegada la tierra, 17 otro ángel, salió entonces del santuario que hay en el cielo, tenía también una hoza afilada, 18 y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con fuerte voz, al que tenía la hoza afilada, mete tu hoza afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas, 19, el ángel, metió su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios, 20 y el lagar, fue pisado fuera de la ciudad, y brotó sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios, Apocalipsis 15 1 Luego vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, siete ángeles, que llevaban siete plagas, las últimas, porque con ellas se consuma, el furor de Dios, dos y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios, tres y cantan el cántico, de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del cordero, diciendo, grandes y maravillosas, son tus obras, Señor, Dios todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, oh rey de las naciones, 4, quien no temera, Señor, y no glorificará tu nombre, porque sólo tú eres santo, y todas las naciones, vendrán, y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios, 5 después de esto vi, que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, 6, y salieron del santuario los siete ángeles que llevaban las siete plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente, ceñido el talle con cinturones de oro, 7 luego, uno de los cuatro vivientes, entregó a los siete ángeles, siete copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos, 8, y el santuario, se llenó del humo de la gloria de Dios, y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario, hasta que se consumaran, las siete plagas de los siete ángeles, Apocalipsis 16 1 y oí, una fuerte voz que desde el santuario, decía los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas, del furor de Dios, 2, el primero, fue y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una ulcera, maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia, y adoraban su imagen, 3, el segundo, derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente, murió en el mar, 4, el tercero, derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre, 5 y oí, al ángel de las aguas que decía, justo, eres tú aquel que si quiera, el santo, pues has hecho así justicia, 6 porque ellos derramaron, la sangre de los santos y de los profetas y tú les has dado a beber sangre, lo tienen merecido, 7 y oí al altar que decía, sí, señor, Dios todopoderoso, tus juicios, son verdaderos y justos, 8, el cuarto, derramó su copa sobre el sol, y le fue encomendado a abrazar a los hombres con fuego, 9 y los hombres, fueron abrazados con un calor abrasador, no obstante, blasfemaron del nombre de Dios que tiene poder sobre tales plagas, y no se arrepintieron, dándole gloria, 10, el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas y los hombres, se mordían la lengua de dolor, 11 no obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras, 12, el sexto, derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas, se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente, 13 y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, salían tres espíritus inmundos como ranas, 14, son espíritus de demonios, que realizan señales, y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día, del Dios todopoderoso, 15, mire que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela, y conserve sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas, 16, los convocaron en el lugar llamado en hebreo Hermagedón, 17, el séptimo, derramó su copa sobre el aire, entonces salió del santuario una fuerte voz que decía, hecho está, 18, se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, como no lo hubo desde que existen, hombres, sobre la tierra, un terremoto tan violento, 19, la gran ciudad se abrió en tres partes, y las ciudades de las naciones se desplomaron, y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su colera, 20 entonces todas las islas huyeron, y las montañas desaparecieron, 21 y un gran pedrisco, con piedras de casi un talento de peso, cayó del cielo sobre los hombres, no obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande, Apocalipsis 17 y 1 entonces vino uno de los siete ángeles que llevaban las siete copas, y me habló, ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera, que se sienta sobre grandes aguas, dos con ella fornicaron, los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra, se embriagaron con el vino de su prostitución, 3, me trasladó en espiritual desierto, y vi una mujer, sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos, la bestia, tenía siete cabezas y diez cuernos, 4, la mujer, estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas, llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, y también las impurezas de su prostitución, 5 y en su frente un nombre escrito, guión, un misterio, la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, 6 y vi que la mujer, se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla, 7 pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras?, voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos, 8 la bestia que has visto, era y ya no es, y va a subir del abismo pero camina hacia su destrucción, los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá, 9 aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría, las siete cabezas, son siete colinas sobre las que se asienta la mujer, son también siete reyes, 10 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo, 11 y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los siete, y camina hacia su destrucción, 12, los diez cuernos, que has visto, son diez reyes, que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real, solo por una hora, 13, están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen, 14 estos harán, la guerra al cordero, pero el cordero, como es, señor de señores y rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles, 15, me dijo además, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, 16 y los diez cuernos que has visto y la bestia, van a aborrecer a la ramera, la dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego, 17 porque Dios les ha inspirado, la resolución de ejecutar su propio plan, y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, 18 y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 18 1 después de esto vi bajar del cielo a otro ángel, que tenía gran poder, y la tierra, quedó iluminada con su resplandor, 2, gritó con potente voz diciendo, cayó, cayó, la gran, Babilonia, se ha convertido, en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables, 3 porque del vino de sus prostituciones, han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra, se han enriquecido con su lujo desenfrenado, 4 luego oí otra voz que decía desde el cielo, salid de ella pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados, y os alcancen sus plagas, 5 porque sus pecados, se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades, 6 dadle como ella ha dado, dobladle la medida conforme a sus obras, en la copa que ella preparó, preparadle el doble, 7 en proporción a su jactancia, y a su lujo, dadle tormentos y llantos, pues, dice en su corazón, estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no he de conocer el llanto, 8 por eso, en un solo día, llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque poderoso, es el señor Dios que la ha condenado, 9 llorarán, harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que con ella fornicaron, y se dieron al lujo, cuando ven la humareda de sus llamas, 10 se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio, y dirán, hay hay la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora, ha llegado tu juicio, 11 lloran, y se lamentan por ella los mercaderes de la tierra, porque nadie compra ya sus cargamentos, 12 cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y toda clase de objetos de marfil, toda clase de objetos de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, 13 cinamomo, amomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y mercancía humana, 14 y los frutos en sazón que codiciaba tu alma, se han alejado de ti, y toda magnificencia y esplendor se han terminado para ti, y nunca jamás aparecerán, 15 los mercaderes de estas cosas, los que a costa de ella, se habían enriquecido, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio, llorando y lamentándose, 16 ahí hay la gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas, 17 que en una hora ha sido arruinada tanta riqueza, todos los capitanes, oficiales de barco y los marineros, y cuantos se ocupan en trabajos del mar, se quedaron a distancia, 18, y gritaban al ver la humareda de sus llamas, quien como la gran ciudad, 19 y echando polvo sobre sus cabezas, gritaban llorando, y lamentándose, ahí hay la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían, las naves en el mar, que en una hora, ha sido asolada, 20 alégrate por ella cielo, y vosotros, los santos, los apóstoles y los profetas, porque al condenarla ella Dios, ha juzgado vuestra causa, 21, un ángel poderoso alzó entonces una piedra, como una gran rueda de molino, y la arrojó al mar diciendo, así, de golpe, será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no aparecerá ya más, 22 y la música de los citaristas, y cantores, de los flautistas y trompetas, no se oirá más en ti, artífice de arte alguna, no se hallará más en ti, la voz la luz de la lámpara, no lucirá más en ti, la voz del novio y de la novia, no se oirá más en ti, porque tus mercaderes, eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías, se extraviaron todas las naciones, 24 y en ella fue hallada, la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra, Apocalipsis 19 1 después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder, son de nuestro Dios, 2 porque sus juicios, son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos, 3 y por segunda vez dijeron, Aleluya, la humareda de la ramera, se eleva por los siglos de los siglos, 4 entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron, y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo, Amén, Aleluya, 5 y salió una voz del trono, que decía, Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes, 6 y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos, y decían, Aleluya, porque ha establecido, su renado el Señor, nuestro Dios todopoderoso, 7 alegremonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, se ha engalanado 8 y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura, guión, el lino, son las buenas acciones de los santos, 9 luego me dice, escribe, dichosos los invitados, al banquete de bodas del Cordero, me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios, 10 entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús, a Dios, tienes que adorar, el testimonio de Jesús, es el espíritu de profecía, 11 entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco, el que lo monta se llama, fiel, y veraz, y juzga, y combate, con justicia, coma, 12 sus ojos, llama de fuego, sobre su cabeza, muchas diademas, lleva escrito un nombre que sólo él conoce, 13 viste, un manto empapado en sangre, y su nombre es, la palabra de Dios, 14 y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos, 15 de su boca, sale una espada afilada para herir con ella a los paganos, él, los regirá con cetro de hierro, él pisa el lagar del vino de la furiosa colera de Dios, el todopoderoso, 16, lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, rey de reyes y señor de señores, 17 luego vi a un ángel de pie sobre el sol que, gritaba, con fuerte voz a todas, las aves que volaban, por lo alto del cielo, venid, reuníos para el gran banquete, de Dios, 18, para que comáis carne, de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes, 19 viernes, entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército, 20 pero la bestia, fue capturada, y con ella el falso profeta, guión, el que había realizado, al servicio de la bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado, la marca de la bestia y a los que adoraban, su imagen los dos, fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre, 21, los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca, del que monta el caballo, y, todas las aves, se hartaron de sus carnes, apocalipsis 21, luego vía un ángel que bajaba del cielo, y tenía en su mano, la llave del abismo y una gran cadena, 2, dominó al dragón, la serpiente antigua, guión, que es el diablo y satanás, guión, y lo encadenó por mil años, 3, lo arrojó al abismo, lo encerró, y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los mil años, después tiene que ser soltado por poco tiempo, 4, luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y, se les dio el poder de juzgar, vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron, y reinaron con Cristo mil años, 5, los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los mil años, es la primera resurrección, 6, dichoso y santo, el que participa en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con el mil años, 7, cuando se terminen, los mil años, será Satanás soltado de su prisión, 8, y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar, 9, subieron por toda la anchura de la tierra, y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada, pero bajo fuego del cielo, y los devoró, 10 y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, 11 luego vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, el cielo y la tierra, huyeron de su presencia sin dejar rastro, 12 y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos, fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras, 13 y el mar, devolvieron los muertos que guardaba, la muerte y el Hades, devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras, 14, la muerte y el Hades, fueron arrojados al lago de fuego, guión, este lago de fuego, es la muerte segunda o quince y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego, Apocalipsis 21 1 luego vi, un cielo nuevo y una tierra nueva, guión, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar, no existe ya, 2 y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, encalanada como una novia ataviada para su esposo, 3 y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá, su morada entre ellos y ellos serán, su, pueblo, y el, Dios, guión, con, guión, ellos, será su Dios, 4 y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo, ha pasado, 5 entonces dijo, el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo, y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas, 6 me dijo también, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis, 7 esta será la herencia del vencedor, yo seré, Dios, para él, y él será hijo para mí, 8 pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idolatras y todos los embusteros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, 9 entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas, y me habló diciendo, ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del cordero, 10, me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, 11 y, tenía la gloria de Dios, su resplandor, era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino, 12, tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas, 12 ángeles y nombres grabados, que son, los de las 12 tribus de los hijos de Israel, 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al occidente 3 puertas, 14, la muralla de la ciudad, se asienta sobre 12 piedras, que llevan los nombres de los 12 apóstoles del cordero, 15, el que hablaba, conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muralla, 16, la ciudad, es un cuadrado, su largura, es igual a su anchura, midió la ciudad con la caña, y tenía 12.000 estadios, su largura, anchura y altura, son iguales, 17, midió luego su muralla, y tenía 144 codos, guión, con medida humana, que era la del ángel, 18, el material de esta muralla, es jaspe y la ciudad, es de oro puro semejante, al vidrio puro, 19, los asientos de la muralla de la ciudad, están adornados de toda clase de piedras preciosas, el primer asiento, es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, 20, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisolito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista, 21 y las doce puertas, son doce perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla, y la plaza de la ciudad, es de oro puro, transparente, como el cristal, 22 pero no vi santuario alguno en ella, porque el señor, el dios todopoderoso, y el cordero, es su santuario, 23, la ciudad, no necesita, ni de sol, ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de dios, y su lámpara, es el cordero, 24, las naciones, caminarán a su luz, y los reyes de la tierra, irán a llevarle su esplendor, 25, sus puertas, no se cerrarán con el día, guión, porque allí no habrá noche 26, y traerán a ella el esplendor y los, tesoros, de las naciones, 27 nada profano, entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del cordero, apocalipsis 22, 1 luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de dios y del cordero, 2 en medio de la plaza, aún hay otra margen del río, hay árboles de vida, que dan fruto doce veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles, 3 y no habrá ya maldición alguna, el trono de dios y del cordero, estará en la ciudad y los siervos de dios, le darán culto, 4 verán su rostro, y llevarán su nombre en la frente, 5 noche ya no habrá, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el señor dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos, 6 luego me dijo, estas palabras, son ciertas y verdaderas, el señor, dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel, para manifestar a sus siervos, lo que ha de suceder, pronto, 7 mira, vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro, 8 yo Juan, fui el que vi, y oí esto, y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle, 9 pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro, a dios, tienes que adorar, 10 y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo, está cerca, 11 que el injusto, siga cometiendo injusticias, y el manchado siga manchándose, que el justo, siga practicando la justicia y el santo, siga santificándose, 12 mira, vengo, pronto, y traigo mi recompensa, conmigo, para pagar a cada uno según su trabajo, 13 yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, 14 dichosos, los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida, y entrarán por las puertas en la ciudad, 15 fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idolatras, y todo el que ame, y practique la mentira, 16 yo Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias, yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba, 17 el espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga, diga, ven, y el que tenga, sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratis agua, de vida, 18 yo advierto a todo el que escuche, las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto Dios, echará sobre él las plagas, que se describen en este libro, 19, y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describen en este libro, 20, dice el que da testimonio de todo esto, si, vengo pronto, amén, ven, señor Jesús, 21 que la gracia del señor Jesús, sea con todos, amén.